Vean, aquí está haciendo sol, allá en Zacapuáxtla, hasta aquí están jugando incluso en el campo, allá en Zacapuáxtla está bien nublado, hasta por Aguacatlán, de Aguacatlán hacia acá en esta parte que es Tatsecuala, hay un bonito sol y se ve que de Tepeican hacia Tlatlauquitepec otra vez está nublado, entonces si quieren disfrutar algo de solecito, vénganse para acá, para Tatsecuala, ahorita que es tarde, la tarde de hoy jueves 4 de enero, y aquí son los límites entre Zacapuáxtla y Tlatlauquitepec, vamos nuevamente para Tlatlauquí, enviándoles un cordial saludo, que se la pasen excelente en este día, y pues bonito el cambio de clima, un tantito nublado, tantito sol, como dice la canción, cielo azul, cielo nublado, pues un saludo, hasta la próxima. Y vean como les decíamos, precisamente a partir de acá de Tepeican, otra vez la neblina, bonito espectáculo que nos regalan a la naturaleza, y pues, que más que disfrutarlo, y mostrarles un poquito de estas imágenes a ustedes, gracias a todos los que nos han mandado sus saludos, que nos han comentado que les agradan los videos, todo lo que vamos compartiendo, y allá abajo está Tlatlauquí, y vean nublado, eh, nublado, vamos para allá, y bonita la neblina aquí, como se ve en el cerro, saludo, saludos para todos ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!